El mundo cambió, ya no tienes que ir de tienda en tienda buscando los productos que te gustan Ahora te puedes suscribir a un servicio para recibirlos mes a mes en la puerta de tu casa Pero estas son las letras chiquiticas, a veces ni siquiera sabes que te llegará ¿Vale la pena? La única manera de descubrirlo es probándolos todos, así que nosotros lo hicimos por ti Y aquí tienes el veredicto para que escojas la que más se parece a ti Para las fresas, Glossy Box Más de 400 marcas de lujo con probadores super generosos en tamaño Perfectos para probar productos de calidad sin tener que ir a una tienda por departamento Si te gustan las cosas finas y tienes el dinero para pagarlas, dale Para las psicologistas, Glossy Box Con lo difícil que es estar segura de que tus productos son de marcas con conciencia y naturales, es lo mejor Mandan de 5 a 6 productos al mes con la promesa de que no tienen parabenos y que no han sido probados en animales La caja no es la más bonita del mundo, pero la belleza real se lleva por dentro Para las cazofertas, Birch Box Literalmente una caja de sorpresas Tiene probadores de marcas muy conocidas y de otras que están por conocerse Y junto a ellos te puedes encontrar de repente, no sé, unos lentes de sol La palabra clave aquí es variedad Y si no te gusta uno de los productos, bueno, en un sample chiquito, no un producto gigante Para las Super Peaky, Beauty Army Primero completas tu perfil Luego, a medida que lo vas usando, vas obteniendo recomendaciones mucho más ajustadas a tu estilo Si no te gustan mucho las sorpresas, esta es tu mejor opción Para las pro, Ipsy Imagina tener un escuadrón de beauty gurús escogiendo por ti los productos que ellas mismas usan En una combinación de productos nuevos y clásicos Y además con tutoriales para que nunca te falten ideas para usar esos productos Además, esta es la opción más económica Todos tenemos una caja a la medida de nuestros gustos Y hoy te ayudamos a encontrar una a la medida de tu bolsillo